El Evangelio de San Marcos capítulo 16 que estaban llorando lleno de tristeza. Y aunque la oyeron decir que estaba vivo y se había aparecido, no le creyeron. Después se apareció bajo otra forma a dos de ellos cuando iban al campo. También ellos fueron a anunciárselo a los demás, pero tampoco les creyeron. Finalmente, cuando estaban los once sentados a la mesa, se les apareció y les reprochó su falta de fe y el ser tan obstinados, pues no habían creído a los que ya lo habían visto resucitado. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a todas las criaturas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos en la Pascua, continuamos todavía en la luz de la resurrección. Esto es fiesta, hermanos. Es que si Cristo resucitó, la vida ha cambiado. Porque la muerte, ¿sabes? Fue vencida. Y el pecado también por Jesucristo. El perdón existe gracias a su amor y a su gracia. Por eso la Pascua, este paso de la muerte a la vida de Jesús y este paso nuestro de la oscuridad a la luz, del pecado a la gracia, es la Pascua que nos llena de alegría, nos llena de fervor, que nos hace sentir que realmente Dios con nosotros es lo más bello que ha podido acontecer en la existencia. Que estar con el Señor Jesús es algo que ilumina la vida ahora y siempre. Por eso para todos de nuevo, Pascua feliz. Pero recuerden cómo termina Jesús en el Evangelio. Vayan y prediquen. Es decir, como padres de familia, como hombre, como mujer, como seamos, donde estemos, lo que hagamos, demos a conocer el Evangelio, tratando siempre de llevar la luz y el amor de Cristo a todos. ¡Feliz Pascua! ¡Aleluya! Vayamos a dar el Evangelio de Jesús por donde siempre sea posible. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 CC por Antarctica Films Argentina